Hola, muchas gracias por ver y dar clic en este nuevo video y quiero agradecerle un ciclo de películas a B de Vendetta y luego B de Venganza, pues en América este película es más especial por mi, la verdad es que me encuentro es una de mis favoritas, por decir que es de mis más favoritas películas que esta película y por mi es especial porque es el día que habla de terminarlo de mi cumpleaños también y por eso es más especial este película por mi y de parte quiero agradecer a todas las personas que cliquen este botón y darme un seguimiento por más videos como estos y tengo que agradecerle a todos un seguimiento y vamos con la película Se dice que las personas mueren, pero de la vez no nos tocan, nos hagan y no mueren así es la frase que comienza en esta película después de un toque de queda, se conoce a Evie y B se conocieron como un vigilante que hace justicia lo llevan a una satea y le preparan un concierto y las explotaron una estarta llamada Bailey, con fuegos artificiales y con música la ruina del canciller le daba pocas esperanzas del contrario y solo daban órdenes de que solo era una demolición nada más y la empresa B se presenta ante las cámaras la policía buscaba a Evie y le convocó para estar a su lado a doscientas personas más de un año después para hacer justicia, paz y bienestar cuando le detenían a todos apuntando a B aparece Evie y le rocí el gas el policía noca a Evie y cuando despierta aparece en el lugar de B llamada guardia de las sombras desde que se le encontraban podían tutorarla para sacar la información ni era más seguro de estar en su lugar hasta que termine o sea que debe pasar un año ella ve en unas líricas de su hogar después le hace un desayuno con unas tostadas y que tiene mantequilla y le dice que todo eso es la rueda del canciller con esta frase me atrevo a todo lo que sea un hombre digno y el que no se atreva no lo es dice que es un símbolo pero no significa nada pero para las mentes de varias personas es un ideal con el parlamento después de visitar al canciller Pertéus y acabar con él Evie acordaron que solo era una embolia que solo le dio un infarto no encontrían pistas nada contra B después de ver las películas B se entera de que Pertéus murió Evie se enterdeste y le cuenta su historia a B dice que para ayudarlo a cualquier cosa y le pueden tirar una trampa en el obispo en el cual ella dice todo al obispo él no le cree queriendo abusarle de ella él aparece el obispo el obispo saca su arma B le rompe el brazo llegan los agentes pero ya es tarde Evie acude al gordo cuando sale le dicen que confía en ella que lo llevan hasta un cuarto secreto donde guardaban algunas reliquias los navegadores descubren que es que la siguiente vítima era la forense la señora Diana tenía una conexión con B le regaló una rosa y le da una muerte blanca con el libro rojo que tenía un diario con todas las atrocidades de las autoridades que hicieron hace tiempo y dice el canciller que si ha leído todo eso es que le borra su memoria y un probablemente B de su compañero gordo pasaba donde él se burlaba del canciller Evie le dijo que eso era peligroso y le dijo que se relaje pero no se van a buscar Evie se esconde y al gordo se lo llevan Evie salta por la metana y cuando casi sale la garra se la lleva le interroga la rapa la encierran y ella lee una historia de una chica llamada Valerie en su cuarto la tortura por medio del agua tirando y la jalando en su cabeza vio a su calabaza y le di anote y que la chica de su celda pasaba por lo mismo que ella le dijo que no iba a decir nada y que prefiere morir antes que eso y ella le dijo que está libre y que puede salir y se da cuenta que el guardia que estabil hizo el maniquí vi a ver a Evie ella se altera le da un colapso le lleva a la saltea antes de irse Evie le muestra el altar donde estaba la chica de la carta llamada Valerie y le muestra como le llego la carta mismo que a él ve a Cody Flash habla con los investigadores mientras él se pasaba por otra persona y ellos buscaban pistas y les comienzan a contar la historia de lo que pasó del virus y de lo que sucedió por la parte de esas autoridades se enteran del cual pensaron que hablaran y él estaba muerto y Vio ocupó su lugar hablaron muy cercano a las realidades de V de muchas personas de igual forma se les llegó una máscara de V hubo un caos en la ciudad agravando las cosas y produciendo malas relaciones y un caos en la noche de esta revolución se presentó Evie a la casa de Evie y bailó con ella y le regaló un balcón y todas las cosas que tenía que pase de donde del parlamento y se fue de otra y miraron lo que pasó por los Tudels y el escultorario le traen un grupo armado en el casillar le disparan a él después quieren que suelte su máscara él se niega y el grupo armado le da una balacera ve cuando termina solo saca las daques y el cuchillo y devoya a cada miembro del grupo armado y el cuchillo hasta el señor Krindy llega a él y lo estrangula con sus manos durante el final de disparos ve se sacan sus antibalas y se va herido a ver a Evie le pide unas palabras como decirle que él lo amaba a ella le ponen su balcón con todas sus gruesas escarlatas y iguales cosas de él por eso cuando vino el investigador y le dice que pare pero ella le dice que no puede que la gente de Londres necesita una esperanza y no un parlamento en eso ocurre varios cientos de personas con la máscara de V se movían alrededor de la plaza hasta el parlamento alrededor de él e Evie se junta con los investigadores Fitchis y en ese concierto la banda sonora hace que se vaya el vagón y hace explotar todo el parlamento con sonido con la música en el fondo y todas las personas con la máscara de V y sacándose la máscara final para ver cómo explota todo el parlamento le dice que viene toda persona y toda persona que estaba ahí y ahí se termina esta película